Ya han visto un poco el meme que se ha hecho con la voz de la influencia de moda. Sí, esa chica que por querer cuidar a su novio y por tratarle bien han salido todos los orcos, son las feminazis, y bueno, han puesto tibia ya diciendo que es sumisa, que eso es machismo. Pero claro, si viene una chiquita como esta y trata bien al novio, le cocina y le cuida, pues lógicamente un hombre preferirá a este tipo de mujer, a otras de estas que huelen a demonios, con pelos de las asilas, con mal carácter y encima, vamos, con un pensamiento filocomunista tétrico. Pero ha quedado muy bien definido este vídeo, muy bien definido. Teníamos que hacer un máster, para hacerse máster llamamos al rector de la Complutense, como no tenía idea de máster llamé a Barrabés, que me montó el máster y luego le compensamos con esos contratos donde ella misma recomendaba. Es un vídeo que clava la situación. Y luego ya la Complutense tuvo mano larga, se quedó con el software, le adjudicaba contratos a dedo. Y ojo, y ojo amigos, que es que la situación de Moncloa cada día es más lamentable. Están contra las cuerdas. Pedro Sánchez ahora mismo es un gozador drogui. Está de un lado para otro del ring intentando salir como puede, pero no puede salir. La carta de ayer, amigos, fue determinante. Es una carta, atención, es una carta muy importante, porque las acusaciones, esa carta la tienen que incluir en el sumario. Como prueba, como prueba de que Pedro Sánchez actuó como presidente de gobierno en toda su relación con Begoña Gómez, con Barrabés y con el señor Goyache, el rector de la Complutense. Y es que actuó, lo dice él, dice él que tiene que declarar como presidente del gobierno y que lógicamente tiene que declarar por escrito. Ojo, que es que el señor Sánchez se mete de nuevo en la división de poderes. Porque ¿quién es Pedro Sánchez para decir al señor Peinado lo que tiene que hacer o no? El señor Peinado le ha citado como testigo desde el punto de vista, desde el punto de vista como esposo. Pero Pedro Sánchez se ha autoinculpado, amigos, en un hecho excepcional, en un error jurídico garrafal que ayer lo dimos como exclusiva y dice que él en todo momento actuó como presidente del gobierno. Pero sigue la polémica que si tiene que hacer por escrito, que si no tiene que declarar oralmente, que si se tiene que enfrentar al juez Peinado, que no tiene que declarar. En definitiva, amigos, esta gente, la soberbia, les va a matar. Y es que la soberbia les está matando. Porque el desastre jurídico de la defensa de Begoña Gómez ya está llevando a Pedro Sánchez a una posición muy delicada. Una posición muy delicada. Porque, ¿qué le queda a Sánchez? Pues cargar contra Peinado, decir que es Pedro y la licador, que hay lo ofert, que es una causa política. Intentar intimidarle. Pero de momento, Peinado, se defiende bien con la ley y le está dando cada guantazo a Pedro Sánchez un guantazo sin precedente. Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy Bolaños. Que de nuevo, amigos, Bolaños, el ministro de Justicia, haciendo apología del delito de injurias y calumnias, atacando al juez Peinado en una situación sin precedente. Vamos a escucharlo. Creo que lo esencial en este momento, en ese procedimiento, es que ayer el presidente del gobierno, el presidente Sánchez, remitió un escrito muy respetuoso al juez de instrucción para poner de manifiesto que el presidente del gobierno, como otros cargos públicos, tiene el derecho a declarar por escrito. Y yo creo que ese derecho es indiscutible. Y por tanto, ahora estamos a la espera de esa resolución que tiene que adoptar el juez de instrucción. Pues ahí tenemos, amigos, el iluminado Bolaños, el que aconsejó a Pedro Sánchez decir que él no puede separarse de su función de presidente del gobierno y de esposo de Begoña Gómez. Y el que le puede llevar directamente al trullo por aconsejarle escribir esa carta. Una carta sin precedentes. Una carta que arruina directamente a Sánchez, se autoinculpa, amigos, y firma su sentencia política ante el juez Peinado. Y es que, amigos, la situación es lamentable. El señor Camacho ha hecho un recurso ante la Audiencia Nacional contra el juez Peinado. Oiga, para desestimar la causa. Haga primero el escrito ante el juez Peinado antes de ir a la Audiencia Provincial. No, no, es que no cumple. O sea, se está saltando la ley de enjuiciamiento criminal, se la está saltando a la Torera. O sea, están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, amigos. Son bolivarianos, son totalitarios. Hacen lo que quieren. ¿Y qué es lo que está pasando? Que le ha salido un juez decente. Solo faltaba un juez decente. Ante tanta indecencia, a los cuales esa indecencia se han plegado ante Pedro Sánchez, le ha salido uno valiente. Y le estaba bofeteando a él y a Begoña, sacando toda la basura, toda la basura que no cabe ya en Moncloa. Porque las últimas noticias que hemos sacado es que Pedro Sánchez, con su Twitter oficial de Moncloa, promocionaba. Los másteres de Begoña Gómez. Es que esto es el colmo. Esto es el colmo, amigo, los alchecos. El clan de Moncloa. Boni and Clay. Directamente. Haciendo una, otra y otra y otra. ¿Pero por qué Sánchez no quiere declarar? El señor Rajoy fue a los juzgados, declaró y ya está. No hay ningún problema. ¿Por qué Sánchez no se quiere enfrentar a Peinado? ¿Por qué le tiene pánico? Y está intentando mil y una argucias para no declarar oralmente. ¿Se lo han preguntado ustedes, amigos? Pues es evidente. No quiere declarar, amigos. Porque cualquier traspiés puede ser decisivo. Puede ser condenatorio para él. Ya en Moncloa, amigos, ha habido un tsunami con la famosa carta. Se están tirando de los pelos. Ayer hubo más que palabras en Moncloa. Sánchez gritaba al que le había aconsejado escribir esa carta donde se autoinculpaba. Pero es que al parecer, amigos, han salido las mentes pensantes de Moncloa. Y se han quedado en las reservas. Y ojo, que la relación entre Sánchez y Begoña, Begoña y Sánchez, está afectada, amigos. Porque lo que ha hecho Begoña Gómez, amigos, es dejar pufos, tapufo, tapufo, tapufo. Y ahora ya solo queda Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Pues un momento decisivo de la historia de España. O cae el clan de Moncloa, o cae, o directamente, amigos, se implantará una dictadura comunista en este país. Es cierto. El poco Estado de Derecho que lo está defendiendo el juez Peinado ante los corruptos, los chanchullos, la demagogia, la mentira y la destrucción de España. Y hoy, amigos, tenemos que hablar de lo que está pasando en Venezuela. Luego lo hablaremos con Mabel Petit. Porque directamente lo que está pasando en Venezuela es que un dictador ha convocado unas elecciones totalmente manipuladas. La oposición es verdad que está muy contenta, saca las encuestas un 30%, pero efectivamente, amigos, cuando llegue la noche se apagará la luz, las máquinas en MadMati empezarán a funcionar y cambiarán los resultados. Pero si no puede dar el puchedazo, directamente no lo reconocerá. Así es el comunismo. Así es el comunismo. Pero, ojo, vamos a ver a un miserable, a un miserable, a un colaborador de Maduro, a un tipo como el señor Monedero, que colabora con el genocidio en Venezuela, que colabora con la dictadura, con la represión, con los cárteles de los soles, un tipo financiado directamente por una narcodictadura como Venezuela, pues apoyando a su amo, a ese amo que tiene las manos manchadas de sangre. Pero así es el comunismo, amigos. El comunismo no tiene vergüenza. El comunismo no tiene ética. El comunismo solo tiene terror y sangre. Vean a Monedero, pues, haciendo el ridículo en Venezuela. ¡Hola! Pues, amigos, Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera que acabe la pesadilla en Venezuela, que acabe la peste del comunismo en Venezuela y que llegue la libertad. Lo celebraremos, lo celebraremos desde aquí, pues, con champán y con caviar, directamente, si hace falta. Y hoy, amigos, tenemos un programa súper especial, porque tenemos las declaraciones del rector que implican directamente a Begoña Gómez. Cada día son más los hechos que implican a Begoña Gómez. Tenemos también el plan secreto de Pedro Sánchez para intentar escapar de las garras del juez peinado. Pero, ojo, que siguen saliendo más y más y más y más. La relación entre Begoña en el negocio de Begoña Gómez y Sánchez cada día está más clara. Hay documentación, hay informes y Pedro Sánchez se ha autoinculpado con la carta.